Roberto Aldave Palacios es un referente del mundo audiovisual y un distinguido promotor turístico gracias a cada una de sus producciones Hoy conoceremos más de su destacada carrera Yo soy andino, soy de Chiquián, capital de la provincia de Boloñesi, en Ancash Lo que más me apasionó desde el inicio de mi carrera, justamente nuestra gran cultura Me ha tocado recorrer el Perú profundo y altivo Ese telurismo, esa magia, esa belleza, tanto natural como también cultural Porque somos herederos de una gran cultura Y a eso me he abocado Uno de mis primeros documentales fue Tinkunacui, que significa Encuento Bueno, un documental que se pasó en todas las salas cinematográficas Y bueno, hice varios Entonces, a través de mis imágenes siempre he mostrado hasta ahora Nuestro mundo andino, nuestra cultura Y todo eso lo he tratado de compendiar en un documental Al cual lo titulé Yamanani, o La ruta y la flor de la canchuta Este documental fue estrenado en Estados Unidos, en el Museo de Smithsonian Y fue presentado por un alto funcionario de la National Arqueológica Y bueno, eso para mí es un gran logro Que durante una semana se haya excedido mi documental Y según me informaron lo de la embajada Fue visto más o menos por 45 mil personas Aparte de documentalista, de cineasta He creado varios circuitos turísticos en mi pueblo En mi departamento, en mi provincia Uno de ellos, el Oro de los Andes Que es un proyecto muy grande, muy interesante Chiquián es un destino muy bonito Les invito a conocer o entren a mi red Roberto Aldado y Palacios Chiquián Espejito del Cielo Ese nombre le puse yo, le bauticé con ese nombre a mi pueblo A raíz de un concurso que Panamericana Televisión organizó Para todos los gobiernos locales, a nivel nacional Se presentaron 150 documentales Y bueno, ¿quién ganó? Ganó Chiquián Espejito del Cielo Un documental así, pequeño, artesanal Soy un Jesús Mariano Hace 35 años que vivo acá en el distrito Mis hijos, tengo tres hijos, ellos han nacido acá Por eso es que quiero bastante a mi distrito Y creo que hay que querer, hay que cuidar Y hay que ser grande en nuestro distrito He cumplido 50 años de labor ininterrumpida En este quehacer El año 71 fue la primera vez que agarré una camarita Super 8 Y con ella fui a mi pueblo Filmé toda la belleza escénica Que realmente hace honor a ese nombre Y de ahí me hemos parado Básicamente soy un apasionado Por lo que realizo Un apasionado por nuestra cultura Orgulloso de nuestra cultura Entonces a través de ella Me ha tocado realizar varios documentales Y todo enfocado a revalorar Lo que hemos sido Lo que somos y lo que debemos seguir siendo Gracias al señor Roberto Aldade Por difundir lo más hermoso de nuestro país Desde aquí un saludo A un grande de la producción nacional Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video